Eres el amor Eres el amor que yo soñé Eres el amor que yo soñé La chispa que enciende y hace arder Eres el deseo de mi piel El infierno, el paraíso La diosa que a mi olimpo hace estremecer Eres el amor que yo soñé Eres mi laberinto, el umbral de lo prohibido Afrodita se pone a tus pies Mi tentación suicida, mi bella pervertida Nadie como tú lo sabe hacer Eres mi amante y mi mujer Eres el amor que yo soñé Contigo no hay respiro y yo lo sé Sin pudor, sin miedo y sin sostén Tu cuerpo es adictivo El santo real perdido que busca mi fe Eres el amor que yo soñé Eres mi laberinto, el umbral de lo prohibido Afrodita se pone a tus pies Eres mi tentación suicida, mi bella pervertida Nadie como tú lo sabe hacer Eres mi laberinto, el umbral de lo prohibido Afrodita se pone a tus pies Eres mi tentación suicida, mi bella pervertida Nadie como tú lo sabe hacer Eres mi amante y mi mujer Contigo al infinito Me elevo y caigo al piso Me acosas, me acorralas Tú entre piernas es un delirio No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.